Recordar que con su goleada y resultados que se han dado ha quedado como único líder del torneo, clausura, River, pelota que viene para Medina, tiró, gol, gol, gol de Liverpool Medina. Y el oportunismo y el corte preciso y una pelota vertical entre líneas que lo pone para la pierna derecha y con un gesto táctico realmente destacable, Medina descachetada de pierna diestra, el palo derecho de Silva a los 16 minutos de juego, pone la apertura en el marcador, bien por Liverpool, mejor por Medina, gana local 1 a 0. Y bueno, el callejón central del ataque negre azul le dio resultado. Gran pero gran habilitación del Colo Romero para la diagonal de Alan Medina que ganó a velocidad y no le dio segunda chance a la defensa de Boston River, la mandó a guardar, Liverpool estaba haciendo un poco mejor las cosas, Alan Medina pone justicia en el resultado. El 22. Con todo el Mundial, Mundial número 12, ¿para qué? Manestará todo el equipo de la 22 acompañándote como no puede ser de otra manera. Cerramos el campeonato uruguayo 20-22 en octubre, después habrá definiciones también algunas por noviembre, pero lo más crucial lo tenemos al cierre del año, vamos a cortar el pan dulce, va buscando la pelota y dominando, qué lindo toque, puede venir, puede venir, puede venir, pega en el palo, pega en el palo y se ha salvado el Liverpool, rebotó. ¡Gol! No vale, no vale, no vale, no vale, no vale, cobre la falta. Para mí no había nada, ¿eh? Para mí no había absolutamente nada, vamos a tener que abordar el VAR, ¿eh? Yo no fue, no sé lo que pasó, pero las pelotas pegan el paro y vuelven. Y cuando va a volver a tocar, la sacan de adentro, por lo menos es la visión que se da de acá. Vamos a ver el VAR, yo no sé lo que cobró el árbitro Tejera, ¿eh? No, lo que cobra es infracción de Cristian Olivera contra el arquero Brito. Exacto. Cuando iban a disputar la pelota, pero la génesis de la jugada, un pase corto atrás de Lucas Lembos que comprometió todo. Pero escucho, Pum, a ver si se puede registrar. Hay una imagen que nos denuncie qué es lo que ha sucedido. Aquí en lo que es la platilla y a la distancia, no se puede visualizar con certeza nada, ¿eh? No hay repetición por el momento, pero es tal cual como lo define Gustavo. Hay falta contra el arquero a primera vista. Exacto. La jugada empieza con un pase corto de Lucas Lembos. La velocidad de Cristian Olivera gana la pelota, la toca de derecha, la pelota pega en el palo, recorre la línea por lo que se ve desde acá, desde esta zona, y la van a disputar entre Britos y Cristian Olivera. Y a mí me da la sensación, desde acá, ¿eh? Me da la sensación que el jugador de Boston River empuja al arquero de Liverpool y por ahí Gustavo Tejera interpreta infracción. La única imagen para ver esto, o por lo menos entenderlo, es que el línea se quedó clavado allá, ¿no? Sí, claro. El línea se queda clavado y es el que asiste el árbitro. Porque Tejera gira y ya había arrancado los urras, ¿no? Bueno, pero fue inmediata la decisión del árbitro cuando Cristian Olivera salía corriendo a festejar el empate. Bueno, Gustavo Tejera como que dudó un poco y cobró finalmente la infracción. Obviamente que es una jugada como toda, que seguramente la está revisando el bar. Después de Aripal, analizame, por favor, Richi, esto de tocar la pelota en demasía, de tomar demasiado riesgo, de no ser tan concreto en despejar el balón, mirá cómo te paga la realidad después. Para que tu chabralete siga... No va a venir al bar. Pasa por Yagorón, distribuidor oficial de respuesta chabralete. Danielo. Yagorón, casi Galicia. Lo escucho. En la repetición ratifico lo que hablábamos con Richi. Tal cual como lo define Gustavo. Si bien puntea la pelota un segundo antes, lleva todo, ¿no? Arquero y, bueno, conquista... Bueno, pero desaparecer en el aire el tipo no fue yo tampoco. No, no, ahora viene Gustavo Tejera a observar la jugada en el bar. Como pasa siempre en el fútbol uruguayo, todos se acercan, los jugadores de Boston River. Está el chino Rivero también cerca. El cuarto árbitro, que tampoco se complica demasiado el cuarto árbitro, ¿no? Tampoco se complica demasiado. Lo deja ahí mirar tranquilamente. Así miraba televisión yo cuando era chico, porque en casa no había. Entonces, puntea, Daniel. Miraba por la ventana del otro, sí te escucho. Ya están repitiendo ahora. Puntea antes la pelota, pero sí, como tú decís, ¿no? No puede desaparecer en el jugador. Claro, el tema de que sigue primero la pelota no es un tema definitivo, ¿no? Porque si cuando llegás primero la pelota, después con el pie seguís e impactás contra el rival, guarda que puede ser infracción, ¿no? Señores, gol. Ha cobrado el gol para el equipo de Boston River, del futbolista Oribera y el árbitro Tejera. Y al minuto número 22, porque llevamos dos minutos casi de discusión para un lado y para otro, tras instancia de VAR, que es el que está para ponerle la justicia a esto del fútbol. Dicen por ahí, ha puesto el partido uno a uno. Ha empatado Boston River en Belvedere. Bueno, un gol con polémica, un gol entrebrado, que reitero, todo se genera por un pase corto atrás de Lucas Lemus, que complicó a la última zona negra y azul. Estuvo rápido, estuvo vivo. Cristian Olivera para definir. Primero con la ayuda del palo y luego forcejeando con el arquero Brito. Finalmente el VAR otorgó estar empatados ahora cuando Liverpool hacía mejor las cosas en el partido. Medina con la pelota, dejando de primera instancia para Rivero, el chino, ojo. Mete el centro para Medina, para que la pare. Tiago Vecino enganchó, dominó. Girojo que le pega, piso tocó. Allá viene para Medina. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Liverpool Medina! La aguantó y generoso. Le puso el cuerpo Tiago Vecino y se la da Medina, que giró y le pegó un bombazo largo de pierna derecha al palo zurdo del golero Silva. Y a los diez minutos de juego de este segundo tiempo, otra vez Medina el gol, otra vez la derecha picante, otra vez el goleador negriazul. ¡Tremendo gol de Liverpool! Tremendo derechazo de Alan Medina. Pero fue toda, créanme, toda de Tiago Vecino. La baja con el pecho, un control en el área. Los zagueros no pudieron sacarle la pelota. Y con una visión espectacular, Tiago Vecino lo vio entrar a Alan Medina para que de derecha la mande a guardar. Un golón de Liverpool. Alan Medina, pero créanme, gran parte es de Tiago Vecino. Romero con la pelota, se muestra Medina, Romero con el balón, le va a pegar, tiró, rebotó, puede venir, está... ¡Gol! De Liverpool Fabricio Díaz, la pelota le quedó sobrada. La hizo toda Romero, generoso. Hizo un amague con el cuerpo como un equilibrista. Se fueron todos al otro lado. Toca en el arco, da rebote Silva y aparece el capitana para encajarle un bombazo fulminante al arco y prenderlo fuego de gol. A los 14 minutos de juego de este, de este segundo tiempo, gana Liverpool. 3 a 1 en Belvedere. Encuentra una diferencia trascendente en el partido de forma rápida el conjunto negre-azul. Una jugada casi unipersonal del Colo Romero que vio el arco, que vio el casejón libre para poder seguir avanzando con el balón. El remate de zurda que es contenido a media por el arquero Santiago Silva y el que estaba rápido, el que estaba vivo para agarronear el rebote, el pibe, el capitán Fabricio Díaz que la manda a guardar. Liverpool saca una ventaja considerable en el partido. La, 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 la. Mañana. Renconzurdo, pierna diestra del joteador. Acomódanse todo en el área como un racimo. Debe hacer frío. Están todos pegados uno al lado del otro. Ahí va buscando la pelota. Hay como 15 personas en 2 metros cuadrados. Meten el centro. ¡Cabezazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del equipo de Boston River, Marcos Mancebo la peinó y la colocó en el trampero. Desvía el centro en el área en un tumulto de hombres a los 17 minutos de juego de este segundo tiempo con el partido. 2-3 en Belvedere. Lo dejaron solo en la última zona en el área prácticamente chica al zaguero de Boston River. Un tiro de esquina muy bien ejecutado. Perdieron la marca de Mancebo. la manda a guardar cuando el partido pintaba para estar liquidado. Boston River le pone la incertidumbre.